Este año, como ya hace varios años, varias organizaciones e instituciones, entre ellas la municipalidad, pero somos un montón, que ya las vamos a nombrar, organizando este Día del Niño, tan importante para nosotros, porque habla de un trabajo que realizamos con mucho tiempo antes, que empieza con la colecta de un juguete por una sonrisa, envolver todos esos regalos, instituciones que van donando, preparar el evento en sí, que eso implica muchas reuniones previas, de todos los que participamos, hoy hay solo una parte, y vamos armando cómo queremos que sea ese evento, este año con una particularidad, que no vamos a estar recorriendo los barrios, sino que esperamos, los vamos a convocar a un lugar en particular, que es lo que se llama el espacio, el predio de la playa de estacionamiento de Vélez Arfiel y San Martín, donde vamos a tener todo preparado, todo listo, para que los niños del pueblo se acerquen a pasar una jornada hermosa, ya vamos a ir contando más o menos de qué se trata esa jornada, ¿no? ¿A partir de qué hora arranca? ¿Cómo va una de las instituciones que participa también? Sí, a partir de las 3 de la tarde, para que pasen una jornada a pleno juego. Sumándose de nuevo, ¿no? Sumándose de nuevo, sí. A este evento. Una vez más. Bueno, también está Eucapía. Sí, también está Eucapía, que conjuntamente con todas las otras instituciones, hacemos fuerza para que este evento que hacemos y festejo para el Día del Niño, sea lo mejor posible, que sea una celebración donde todos los chicos vengan, jueguen, se diviertan, se entretengan, y lo podemos pasar lindo y en familia. ¿Qué estividades van a realizar? Bueno, por actividades vamos a tener un show del payaso Alambrito, vamos a tener juegos que van a implementar la gente de deportes de la municipalidad, va a haber una merienda en la cual vamos a repartir, vamos a comer todos, una factura que nos van a dar y también unas aguas saborizadas. Vamos a entregar juguetes a los niños. Algunos son los juguetes que han sido juguetes que estaban en buen estado, usados en buen estado, y otros son juguetes nuevos. Y aparte de eso, vamos a entregar bolsitas con golosinas, en un caso, y otra bolsita más que va a tener cereales. Así que va a estar bien nutrida nuestra entrega. ¿Y el Centro de Comercio también participando? Sí, sí, por supuesto, acompañando a todas las instituciones, ya desde hace varios años que venimos realizando estas actividades en conjunto, donde en forma mancomunada logramos el objetivo común, que es pasar un día extraordinario con todos los niños. ¿Y toda la familia la convocatoria? Sí, sí, la convocatoria es para toda la familia, que se acerquen. Como bien decían acá los chicos, vamos a tener muchísimas actividades para realizar. Va a haber muchas cosas para que los chicos se lleven una linda impresión, una buena sonrisa, y que también aprendan algunas cositas, porque va a haber algunos juegos que van a dejar algunas enseñanzas. Así que, bueno, apuntamos a eso, a que tengan un día maravilloso, y esperemos que el tiempo nos acompañe también, ¿no? Bueno, y quería agregar también que lo que tenemos son sorteos, y dentro de los sorteos hay tres bicicletas, que nos parece que a los chicos les encanta siempre, el año pasado por lo menos les gustó muchísimo. Hemos conseguido tres bicicletas este año, así que vamos a sortear tres bicicletas y muchos otros regalos más, entre ellos, por ejemplo, entradas a parques, a los parques temáticos, que también a los chicos les gusta mucho, y les vamos a poder dar entradas para ellos y para sus papás, o sea que van a poder disfrutarlo en familia también. Sí, otra actividad importante ese día es que, como decía Laura, el área de deporte y el área de niñez de la municipalidad, digamos, se juntaron también para armar juegos para ese día, juegos, como decía Fernando, que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de los niños, y también las chicas de las salas cuna con una obra de teatro, o sea que hay una actividad muy variada entre todo lo que fuimos contando, para que vengan, como decías, las familias a disfrutar de todo, una tarde, digamos, de muchas cosas. ¿Se espera solo niños de la localidad de Villa General Belgrano o puede estar abierto a otras localidades? Bueno, obviamente que nosotros lo organizamos, es para Villa General Belgrano, pero si viene un niño de otra localidad no le vamos a cerrar, digamos, la puerta del predio, obviamente, no nos caracterizamos por eso. Bueno, recordemos entonces, a partir de qué hora, qué día, el lugar. Bueno, el día domingo 27, a las 15 horas, ahí en la playa de estacionamiento, como decía antes, de Vélez Arfil y San Martín, va a ser fácilmente visible porque va a estar todo decorado, va a haber música, entonces llegando desde el lado de la terminal o llegando desde el lado del centro, es un lugar que es bastante visible, y bueno, ahí los vamos a estar esperando todos nosotros y muchas personas más que estuvimos trabajando en este evento. ¿Acceso libre y gratuito? Sí, por supuesto, acceso libre y gratuito. Sí, sí. Bien, bueno, la gente que colaboró, ustedes querían mencionar, querían agradecerlos, ¿sí? Yo quiero agradecer a todas las instituciones y todas las organizaciones que nos ponen el hombro en esto. Y ningún proyecto llega bien acabadamente a su fin si no está con el auxilio de todos. Así que por eso quiero agradecerles. Bueno, tenemos la colaboración de ARCOR, de Panificación La Villa, de Luconi Distribuidora, de la Cooperativa de Luz de Villa General Belgrano, la Cooperativa de Aguas. Bueno, está Eucapía también, está el Ciervo Rojo, Confitería Los Robles, Norma Circovich, el Club Social y Deportivo de Villa General Belgrano, la Municipalidad, Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, por ejemplo. Después tenemos la Panadería Guadalupe, Alfajores Capilla Vieja, Alfajores Barrilín, Renacer, Bomberos Voluntarios, a Claudia Gómez, al Museo Histórico de BGB, el Arca de Noé, Cuaras, la librería Hemisferio, la Juguetería Matute, la gente de Tarquino, Garrido, Delicatesen, el Cantón de las Sierras. Bueno, también está el Supermercado Neto, Panadería Golden Spitzep, Pochoclera, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Diego de Rojas, Panadería Pan Comido, Panadería El Taller del Pan, Doris Tal Esteli, La Mendocina y Francisco Descartable. Bueno, también colaboró Red Solidaria, la Iglesia Vida Plena en Jesús de Villa General Belgrano, los Centros Vecinales de Villacal, Cuatro Horizontes, Barrio Oeste, Castelar y La Gloria, el Centro Comercial de Villa General Belgrano, el Grupo Scout El Sauce, la distribuidora de Joaquín Centeno, Alfajores Vienesa, Ana María Piet y la Panadería La Merced.